Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Disfrutar también porque de esto se trata, sabemos la responsabilidad y lo que significa este juego, pero para esto está Toluca, para afrontar la responsabilidad y el compromiso que tenemos Bueno si, la oportunidad está ahí, creo que todo el que entra, todo el que le toca jugar, lo trata de hacer de la mejor manera posible para que al final el técnico tenga una decisión difícil cuando el equipo esté completo, cuando estemos todos al 100 Así que nada, te digo, es disfrutarlo, aprovechar la oportunidad y dejarlo todo porque queremos calificar, queremos asegurar el pase de repechaje y de ahí todo puede pasar Bien, feliz de regresar otra vez a la cancha, de estar haciendo lo que me gusta, obviamente uno trabaja a diario para esperar esa oportunidad Yo insisto mucho en disfrutar cada partido como si fuera el último, así que contento por estar ahí, si me toca repetir lo voy a hacer igual o de mejor manera Siempre al servicio del equipo para que podamos ganar, digo, jugar un repechaje y poder clasificar y digo, ya cualquier cosa en Liguilla puede pasar Es un estadio que impone ahora que está remodelado, entonces ya jugar ahí va a ser lino también, hacer un debut ahí en casa ahora Nada, te digo lo mismo, el pelear, sabemos el rival que tenemos enfrente, pero también sabemos lo que tenemos nosotros y de lo que somos capaces, así que nada, a disfrutar y salir a ganar el domingo Es un rival que sabemos de las condiciones que tiene, pero al final somos 11 contra 11, estamos en casa, nuestro clima, nuestro horario, así que vamos a salir a pelear, a luchar y salir a ganar Es un equipo completo, obviamente por algo está donde está, pero te digo, al final somos 11 contra 11, estamos trabajando bien la semana, preparándonos y tratar de llegar al 100% al domingo Quedan tres días, así que nada, sabemos de las condiciones de ellos, pero nos ocupamos más en lo que podamos hacer nosotros Nada, es respetar al rival como a todos, pero al final en la cancha vamos a querer ganar en nuestro campo y poder clasificar Como todos, yo creo que el que está aquí en Toluca quiere hacer más grande el equipo, quiere darle aún más campeonatos Que en algún momento alcance a los dos que están arriba, no por nada es el tercer más ganador de todo el país, así que es un honor y una responsabilidad muy linda de estar acá Y bueno, es disfrutar también la estancia aquí y poder ganarme un lugar y estar muchos años acá Sí, claro, te digo, el llegar acá y el estar todos los días aquí, sabes de la responsabilidad que conlleva eso Así que nada, te digo, poner un granito de arena para que el club siga siendo más grande, siga ganando campeonatos y se mantenga ahí en lo más alto de todos los equipos también